Se debe al severo compromiso del orden público que ha habido en todo esto, desde el default de Vicentín, la estafa y lo peor de todo, los intentos de garantizar la impunidad, el desfalco, de garantizar el no pago a los acreedores de Vicentín y ahora de evitar que sigan engañando acreedores como ya, a mi modo de ver, hay alrededor de 880 acreedores que han sucumbido a esta maniobra artificiosa plasmada en el concurso con la anuencia, connivencia, beneplácito y participación directa del juez Lorenzini, de la sindicatura, etcétera, etcétera. Yo les doy un solo dato de por qué estamos donde estamos. Hay una empresa que se llama Emulgrine, que es de Vicentín. Vicentín intentó transferirla, el juez de concurso no lo autorizó. Entonces hicieron una licuación encubierta. Empezaron a liquidar la empresa con los distintos pasos que la normativa vigente impone, con la anuencia y el beneplácito del juez Lorenzini, porque el juez Lorenzini se fue enterando paso a paso de este proceso de liquidación. Reitero, la firma se llama Emulgrine. Es muy fácil determinarlo, está inscrita en el registro público de comercio. Cualquier ciudadano, cualquier periodista puede ir a ver qué fue lo que ocurrió y lo que está ocurriendo. Me parece que es un paso importante. Me parece que ante la gravedad institucional, la lesión a la entretela social que ha llevado toda la trama a Vicentín, única en la historia de la provincia, única en la historia de la pampa húmeda, bueno, nosotros entendíamos que el Poder Judicial, en su expresión jerárquicamente más alta, no podía permanecer impávida entre todo esto.